Y la Agencia para la Reincorporación y Normalización y el ICTEX crearon un fondo para el apoyo a la educación superior a excombatientes y que será financiado por el Gobierno Nacional. 48 personas en reincorporación son las primeras beneficiarias por parte del Gobierno Nacional del apoyo financiero para cursar programas académicos de pregrado en los niveles técnicos, profesional, tecnológico o universitario en una institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Avanza la paz con legalidad. La educación es uno de los ejes transversales del proceso de reincorporación y así lo incluyó el señor presidente de la República, Iván Duque, en su política de paz con legalidad. En el marco del Sistema Nacional de Reincorporación se hizo una planeación robusta. Pudimos focalizar los recursos y los esfuerzos por parte del Gobierno Nacional. Hoy anunciamos que más de 48 excombatientes están siendo beneficiados por la Estrategia de Educación Superior, más de 4.500 millones de pesos. Que van a financiar el 100% de la carrera que ellos cursen a través del ICTEX. Un programa específico para apoblación en proceso de reincorporación y que hoy ya tenemos los primeros estudiantes avanzando en este propósito, que es construir una paz con legalidad, obviamente de la mano con el Estado y con el acompañamiento institucional. Con el objetivo de viabilizar el otorgamiento del crédito condonable a personas en proceso de reincorporación, los beneficiarios serán quienes se respaldan las obligaciones adquiridas y no serán sometidos a estudio crediticio ante centrales de riesgo ni tendrán la necesidad de registrar un deudor solidario para la obligación. Bueno, este beneficio lo considero como una oportunidad para poder lograr esta carrera o este proyecto que me he proyectado. Bueno, la importancia de este apoyo financiero lo considero como un respaldo económico, como un aporte debido a la situación de nosotros que somos personas de bajos recursos para poder estudiar. Con la implementación de este fondo, el Gobierno Nacional reafirma el compromiso con el avance de los componentes de la ruta de reincorporación para incentivar el acceso y permanencia de las personas en reincorporación en su tránsito a la vida civil.